Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la intoxicación sanguínea. Bien, es el tema de hoy. Interesante. Una intoxicación es la entrada de un tóxico en nuestro cuerpo en cantidad suficiente para producir un daño. Ahora, ¿qué es un tóxico? Es aquella sustancia que cuando se encuentra en una determinada concentración en nuestro organismo, provoca un daño. El grado de intoxicación va a depender tanto de la cantidad de veneno o tóxico ingerido, como de las características propias de la misma persona. O sea, su edad, su peso, si tiene obesidad o cualquier otra cosa que se presente como desventaja, ¿no? La mayoría de las veces, pues, las intoxicaciones ocurren por accidente. Pero hay que actuar rápido. Eso puede salvar la vida del paciente. Si se sospecha de una intoxicación, no hay que esperar a que aparezcan todos los síntomas, sino hay que tomar medidas activas pronto. Bien, según la vía de entrada, hay que analizar. Existen diversos tipos de intoxicaciones. Veamos, vía digestiva. Cuando se produce por vía bucal o vía anal. Puede ser provocada por alimentos contaminados o en mal estado. O un exceso de toma de medicamentos o de aplicación de medicamentos. Puede ser por alcohol, ¿no? Ingesta de compuestos químicos, varias cosas, ¿no? Que sabemos que, pues, es lo que está precisamente analizándose. ¿Qué tipo de productos es lo que van a provocar esta intoxicación sanguínea? Eso es de la vía digestiva. Ahora veámoslo de la vía inhalatoria. Este tipo de intoxicación se produce por inhalar gases tóxicos. Puede ser monóxido de carbono. Por sustancias volátilas como aerosoles. Son peligrosos, ¿eh? O también por el consumo de drogas que se inhalan. Eso es por vía inhalatoria. Puede ser también la intoxicación sanguínea a través de la piel y de las mucosas. Esto es debido a la absorción cutánea. Puede ser provocada por mordedura de animales ponzoñosos o por picaduras de insectos también. Por la manipulación de algún material venenoso sin protección. Puede ser el mal uso de pesticidas. El mal uso de insecticidas. O también puede ser, como decimos, a través de las mucosas. Como por ejemplo, la cocaína. También puede ser por vía endovenosa. Es cuando el agente causante pasa directamente al torrente sanguíneo. Por ejemplo, por sobredosis de drogas. O por sobredosis de medicamentos. Bien. Ahora vamos a analizar con respecto al tiempo, ¿no? Según el grado. Y sus efectos en el tiempo. Pueden ser agudas. Intoxicaciones sanguíneas agudas. Son aquellas que se producen debido a la exposición o consumo. O de grandes dosis de tóxico. Los efectos, pues son inmediatos. Van apareciendo en las primeras 24 horas. Después de la exposición. No suelen dejar secuelas. Una vez. Eliminados del organismo. Un ejemplo podría ser. La ingesta de alimentos en mal estado. También puede ser la intoxicación sanguínea crónica, ¿no? Que es cuando se produce. Pues con dosis bajas de veneno. O con cierta periodicidad. La intoxicación se va produciendo poco a poco. Entonces tiene un efecto más tardío. Deja secuelas, ¿eh? En algunos casos, pues son permanente a las secuelas. Podría ser el caso, por ejemplo. De trabajadores expuestos a menudo. A pinturas, plomo, gomas. A través de la manipulación continuada de los mismos, pues en sus jornadas laborales. Laborales. Bien. Sepsis. Ocurre cuando. Grandes cantidades de agentes infecciosos. Permanecen en la corriente sanguínea. Es una situación. Consecuente, ¿no? De que no atendimos. En la fase aguda. Ya se complicó. Ya aparece la sepsis. Que es cuando el veneno, el tóxico, el agente infeccioso. Ya permanece más tiempo en la corriente sanguínea. Más comúnmente ocurre. Por bacterias que ingresan en la sangre a través de una infección. Puede ser en algún lugar del cuerpo. O en su superficie, ¿no? Infecciones con hongos. Pueden ser parásitos también. Eso puede ocasionar la sepsis. La infección inicial puede provenir. Digamos, de cualquier fuente. Puede originarse, por ejemplo, en una quemadura, ¿no? Una úlcera. O cualquier otra herida abierta. Neumonía, ¿no? También. Por infección de las vías urinarias. Ahí puede provenir la infección. Bueno, también. De una fuente externa. Ejemplo, una aguja sucia. Utilizada por un usuario. De drogas intravenosas. Ya ven que se presta en la jeringuilla. Hay casos, o hay veces, ¿no? En que se desconoce la fuente de la infección. Ahora hay que indagar. Concluyamos. Entonces, la intoxicación sanguínea es una enfermedad causada por un agente infeccioso o su toxina. Y que se extiende a través de la corriente sanguínea. A la presencia de bacterias en la sangre se denomina bacteremia. Son pequeños surgimientos de niveles bajos de bacterias. En nuestra misma sangre, que generalmente no causan problemas, pues, no llegamos a esta etapa, a este estadio. Sepsis. Pero, a veces no nos damos cuenta de que ocurre la bacteremia, o sea, bacterias en sangre, en algo leve, ¿no? Ocurre típicamente, por ejemplo, durante una limpieza dental o al cepillarse los dientes. Por fortuna, el sistema inmunológico combate a ese tipo de bacterias, ¿no? No deja que agarren fuerza, que la infección se haga mayor, que llegue a una sepsis. Sin embargo, en algunos casos, las bacterias que permanecen en la sangre, causada por este tipo de bacteremia, pues, leve, ¿no? ¿Quiénes se imaginan, no? Que a veces a causa de manipular la limpieza dental, pues, se puede llegar a causar la sepsis. Y ese sí es un problema grave. Puede ser fatal. Entonces, siempre que haya una herida expuesta, algo que es sangre, que sea purulento, si hay que prestarle atención inmediato, porque puede irse la infección de ese sitio donde está, pasa la sangre y en todas las situaciones se complica bastante. Síntomas, vamos a analizarlos, ¿no? Aunque tiene mucho que ver el lugar de la infección, el origen, ¿no? ¿De dónde proviene? Estamos analizando cuando ya está en sangre. Pero, pues, no a niveles alarmantes. Pero, sin embargo, puede ser que ya se convierta en un problema si es que no lo atendemos con prontitud. Entonces, los lugares, pues, vamos a buscar de dónde viene la infección y de ahí, pues, haremos la estrategia. Podemos hacer una estrategia global, pero, sin embargo, puede tener más fuerza, más certeza, más contundente si utilizamos la fórmula, estando bien guiados, ¿no? ¿De dónde viene la infección? Por ejemplo, en el caso de neumonía, los síntomas, ¿qué serían? Tos, falta de aire, fiebre, ese tipo de complicaciones, porque estamos hablando de que los pulmones están presentando la infección. Puede ser infección en vías urinarias. Los síntomas, pues, son diferentes, ¿no? En un inicio. ¿Tendría yo necesidad frecuente de orinar? Una sensación de ardor, dolor, molestia y demás. Ahora, si no atendemos la infección, pues, la condición progresa, ¿no? Y se convierte en sepsis. Ahí los síntomas, pues, ya son diferentes, son más severos, ¿no? Por ejemplo, fiebre, con escalofríos. Puede variar la temperatura, no siempre es fiebre. A veces, la temperatura baja. La persona, sí, su aspecto es pálido. Está languideciendo, decimos. Puede tener cambios en su estado mental. Su respiración se vuelve acelerada. Igual, el ritmo cardíaco acelerado. Tiene disminución de la eliminación de orina y baja su presión sanguínea. Bien, causas entonces, ¿no? Esos son los síntomas. Hay que tomarlos en cuenta, en consideración. Ahora, las causas. Vimos que puede ser por cualquier tipo de infección. Bacteriana, viral, fúngica. Y si no atendemos la infección con prontitud y pasa sangre, se provoca una sepsis. Y ya analizamos algunos padecimientos que, si se tienen y no se atienden, pues podemos llegar a esta situación de intoxicar la sangre, envenenar la sangre. Algunos padecimientos que hay que estar al pendiente de ellos para que se resuelvan con prontitud. Puede ser la neumonía, que ya platicamos de hecho. Infección del sistema digestivo. Ahí incluimos afecciones del estómago. Es más, del colon. La gente padece hoy en día bastante de su colon. Lo tienen siempre inflamado, con molestias, dolor, postración. Tanto que sucede, ¿no? Que, pues decimos, ya se me pasará. Lo mejor es atenderlo, porque si es un... Puede pasar a la sangre. Las infecciones de los riñones, de la vejiga. Bueno, de otras partes también del sistema urinario. Y pues también bacterias, ¿no? Gérmenes. Son varias cosas, ¿no? Habrá que atender. Ahora, también analizamos factores de riesgo. Ya saben que el factor de riesgo es algo que hace que sus posibilidades de contraer una enfermedad o una condición aumenten. ¿Cuáles pueden ser estos factores que van a, pues, aumentar mis posibilidades de contraer el padecimiento? Puede ser que yo haya cursado mi enfermedad reciente, de otro tipo quizá, o atención hospitalaria también reciente. Porque hay ahí infecciones nosocomiales, muchas de las veces andan pululando, ¿no? En los hospitales. Y no es necesario, pues no habrá que ir, ¿no? Porque a veces uno le visita y sale infectado. Entonces, esas se llaman infecciones nosocomiales, que ahí están porque, pues, las personas infectadas, pues, acudieron y, digamos, dejaron la infección. Algunas veces, ¿verdad? Ahora, puedo tener mi salud muy debilitada. Es un factor de riesgo. Puede ser por la edad avanzada, sin atención. O tengo un sistema inmunológico deficiente. Puede deberse al cáncer, a la diabetes, al SIDA. O bien a medicamentos inmunosupresores. Esos son los que te consideran necesarios después de un trasplante. Puede ser que un factor de riesgo sea también tratamiento médico con un dispositivo invasivo. Es una operación, una cirugía, ¿no? También puede ser factor de riesgo que yo abuse de drogas. Ese también. Bueno, pues, esos son los elementos que consideramos factores de riesgo. Que habrá que cuidarse más cuando estos estén presentes. Bueno, pues, vamos a platicar entonces el día de hoy con qué atender una intoxicación sanguínea. Porque necesitamos depurar la sangre, ¿no? Bueno, no necesariamente se tiene que presentar este tipo de problemas para que yo me ponga alerta, ¿no? Si no, ya voy percibiendo, ¿no? Que tiene tiempo que no me depuro. Y que he incurrido en este tipo de circunstancias en las cuales se consideran factores. Entonces tengo que tener, pues, mi sangre, decimos, más pura, ¿no? Con menos venenos, menos tóxicos, menos contaminantes, menos residuos dañinos. Pues que esté bien enriquecida, decimos nosotros, porque vamos a aumentar los componentes sanguíneos y vamos a depurar. Vamos a hacer limpieza para que a través de los órganos de excreción, pues, todos los sedimentos, inmundicias, sustancias mórbidas, ya no estén ahí, porque si no, están causando mucho disturbio y me están fragilizando. Cuando uno tiene la sangre, digamos, limpia y enriquecida, pues uno se siente ligero, se siente bastante bien, muy a gusto, muy tranquilo, sobre todo. Bueno, pues este es un proceso, ¿no?, que hay que iniciar de depurar la sangre. Y esto vamos a hacer el día de hoy, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya vimos, ¿no?, cómo atender una infección, cómo evitarla, cómo resolverla, ¿no?, antes de que nos cause alguna alteración en algún órgano, alguna insuficiencia. Puede ser muy severo si la infección pasa de donde está. Puede ser en la piel, ¿no?, puede ser en la boca, puede ser en donde hayamos sufrido alguna quemadura, alguna herida, lo que sea. Si infecte, pues pasa a sangre. Hay que atenderla pronto para que no suceda esto, porque la situación puede tornarse bastante grave. Mejor antes, ¿no? Bueno, plantas que vamos a utilizar para este propósito, que tienen la mayoría de las acciones terapéuticas que necesitamos. Es importante, ¿no?, recordar qué acciones terapéuticas vamos a necesitar, vamos a requerir. De otra manera, pues, cómo armamos nuestra fórmula, cómo armamos nuestra estrategia. Todo parte así, ¿no?, hacemos nuestra estrategia en base al conocimiento del padecimiento, a plenitud, para que pueda elaborarse, pues, una estrategia efectiva para resolver. Bien, pues, dentro de lo que necesitamos, obviamente está un depurador sanguíneo. Vamos a limpiar la sangre, vamos a enriquecerla. Pero así mismo, pues, antídotos, ¿no?, porque así atendemos los venenos, los tóxicos ambientales, alimenticios, los tóxicos que ingresan a nuestro cuerpo. También necesitamos plantas antisépticas porque, pues, los gérmenes producen infecciones. Y estamos hablando de atender una intoxicación, que desde luego, en este caso, también, la intoxicación puede ser por venenos de gérmenes, que pueden ser bacterias, que pueden ser virus. También puede ser parásitos, fíjense. Puede ser una infección fúngica por hongos, por levaduras. Entonces, la planta antiséptica debe de estar presente dentro de las acciones principales que vamos nosotros a considerar. Bermífugos, claro. Puede haber parásitos, muchas de las veces pasa el tiempo y no nos desparasitamos hasta que la situación nos avisa de esta manera, con infección severa. Ahora, también es importante utilizar plantas anticoagulantes. Porque es lo que sucede también, ¿no?, de que se coagula la sangre. Cuando ya estamos en esa situación, en esa circunstancia ya más severa, que se llama sepsis, entonces, pues, la circulación se vuelve muy lenta, muy dificultosa. Se pueden formar coagulos. Entonces, tenemos que utilizar nuestra estrategia de una vez, nos anticipamos, plantas que tengan esa acción terapéutica, anticoagulante, para que siga circulando la sangre, ¿no?, para que no se entropezca el tránsito de ella a través de los vasos sanguíneos. Y, claro, pues, una planta antitérmica para que se ventile bien el cuerpo, para que se abran bien los poros, para que no se eleve la temperatura, a un nivel en que a veces nos provoca más daño. Entonces, siempre es bueno utilizar plantas diaforéticas, que son las que nos permiten, digamos, una expresión muy popular. Nos permite sudar la enfermedad, ¿verdad? Porque también es un órgano de excreción, por ahí también tiene que salir por los poros de la piel, todo lo que nos está intoxicando, envenenando. Y así ya tenemos los elementos que se requieren. Ahora vamos a buscar las plantas. Ya me anticipé. Ya busqué el sangregado, que es el que tiene este vegetal, la mayoría de lo que necesitamos como acciones terapéuticas. Una planta estupenda, ¿no? Una planta que podemos utilizar para diferentes cosas, pero aquí es muy importante utilizarla para eliminar los gérmenes, cualquiera que estén ahí, afectando con sus toxinas, con sus desechos, también afectan bastante, envenenan. Esta planta, pues, se utiliza como antibacterial, por ejemplo, incluso hasta cuando hay disentería, actúa muy bien. Cuando la persona, pues, tiene hasta hemorroides, quiere decir, cuando ya aparecen las hemorroides, el tubo digestivo está muy agredido, está muy inflamado. La mucosa está muy luida, decíamos. El sistema venoso hemorroidal, pues, también ya está muy inflamado, muy severo, incluso, pues, ya con fugas, ¿no? Y eso es peligrosísimo, porque, pues, las venas hemorroides están en donde transita lo que excretamos, por lo tanto, imagínense, el contacto, pues, se va fácil a sangre, ¿no? Tenemos que atender muy rápido para que no pase eso. Y, claro, pues, aprovechamos para desinflamar las hemorroides y para que no tengamos la molestia, no tengamos el dolor, que es muy incómodo, y, pues, de una vez, nos alejamos del peligro de que vaya a pasar la infección, porque ahí, pues, se puede presentar una infección por el tránsito de las heces. Pues, sí, muchas bacterias, ¿no? Mucho desecho, pues, de una vez. Hay que quitarnos las hemorroides con esta planta que se llama sangregado. Miren ustedes, una planta que, pues, es endémica de nuestro país, se encuentra con facilidad. Y qué cosa muy curiosa, ¿no? Se ha utilizado desde tiempos ancestrales por lo mismo, ¿no? Por sus signos, ¿no? Esta planta, pues, tiene exactamente una resina que, cuando se exuda, a veces se provoca como si estuviéramos recogiendo incienso, ¿no? No sé si se han fijado que a los árboles que producen el incienso, que producen el copal, que producen esa resina, pues, ese es el sistema inmune del árbol, ¿no? Entonces le provocan pequeñas heridas, ¿sí? Con un machete. O a veces los insectos también. Algunas avispas que utilizan este tipo de resina que exuda pues la corteza del árbol que ha sido expuesta. O sea que se lastimó al árbol, vamos a decirlo así. No hay otra manera de batir la palabra. Y, pues, se empieza a exudar. ¿Qué es lo que hace el árbol? Se empieza a proteger, ¿no? Para que no se infecte. Ya está ahí por un avispa, por un animalito. Porque también hay animales, ¿no? Que muerden la corteza para que exude el árbol, esa resina. Y el animalito, pues, lo utiliza para curarse de sus dolencias. Tiene el instinto. No tiene conocimiento, pero tiene el instinto. Y lo guía el instinto y le dice que tiene que consumir la resina de ese árbol. Entonces le hace algunos arañazos, algunas mordeduras. Y regresa, ¿no? Para cosechar su producto que está exudando el árbol porque se está protegiendo que no haya infecciones. Y esta valiosa substancia la utiliza para curarse el animalito. O bien las avispas. ¿Qué más las avispas? Y entonces, pues, ya tenemos el entendimiento de por qué es utilizado de tiempos ancestrales por la observación de parte de los humanos, ¿no? Que están viendo cómo se está curando el animal. O cómo la avispa, ¿verdad? Utiliza esta resina para hacer su su protección en donde está su panal, su propóleo, ¿no? Porque de esto es el propóleo de las resinas de los árboles que son curativos, que son para el sistema inmune y demás. Son antisépticos y por eso esta planta es antiséptica y la utilizamos de esta manera. Bueno, vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez. Tiene comentarios interesantes acerca de esta planta. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, el sangregado pues es una es una sabia que pues tiene un color rojizo cuando pues exuda y bueno, pues en el caso de las abejas cuando obtienen resina para su colmena pues muchas veces obtienen resinas que tienen un tinte, una coloración y pues esto va a ser reflejado también en su producto. Por ejemplo, existe el propóleo rojo. Existe el propóleo rojo que se torna el propóleo de abejas de esa coloración precisamente por las resinas que van recolectando de los árboles. Puede ser rojo, puede ser verde. En su mayoría de veces podemos encontrar el propóleo de coloración negra, propóleo que sirve para combatir virus, hongos, bacterias porque como bien dices pues es el sistema inmunológico de la planta, del árbol y entonces ese sistema inmune pues está preparado para combatir tanto bacterias, hongos y muchas veces tiene también agentes antivirales. Entonces pues nos brindan esa protección, nos comparten. En el caso del sangregado pues en la corteza y la savia se utilizó desde épocas ancestrales. De hecho, los aztecas ya lo conocían. Lo conocían como Tlapalizepatli. Tlapa pues es precisamente de teñir y Patli que hace alusión a la medicina ancestral lo cual nos indica que los aztecas ya sabían que esta resina o savia pues les iba a servir para teñir incluso se utilizaba para teñir las pieles que utilizaban pero también una medicina tradicional muy importante que nos iba a funcionar o nos ha funcionado desde desde siempre para ayudar a cicatrizar las heridas para desinfectar ¿sí? Se utiliza también para la sarna se utiliza problemas de la piel actualmente es muy empleado para tratar el acné nosotros estamos utilizando lo que es el tallo el tallo se utiliza se hace un té y se puede aplicar directamente sobre la piel o sobre la zona afectada y de esta manera pues nos va a apoyar a tratar todo este tipo de laceraciones en la piel y no solo eso de manera tradicional también lo utilizaban los indios kikapú precisamente para tratar heridas ya que es una planta que también se puede encontrar en el en el desierto también lo utilizaban para remover espinas porque tiene propiedades emulientes emulcentes ¿qué quiere decir esto? que va a contrarrestar durezas asperezas por eso tiene propiedades antiescleróticas ¿qué quiere decir esto? que combate el endurecimiento por ejemplo en el caso de una ateriosclerosis en donde podemos encontrar el vaso sanguíneo endurecido inflexible dañado envejecido podemos utilizar el té desangregado con mucho éxito ¿sí? también cuando podemos encontrar escamaciones en el cuero cabelludo también cuando se presenta por ejemplo la psoriasis en donde se se endurece y se descama la piel el cuero cabelludo se utiliza se utiliza como enjuague y funciona pues con eficiencia muy utilizado de manera tradicional para tratar la caída del cabello la calvicie también la caspa es muy importante que conozcamos este este remedio ¿verdad? para la calvicie muy interesante porque lo vamos a utilizar a manera de enjuague hacemos el té si usted padece de caída de cabello ¿sí? tiene debilitamiento en su cuero cabelludo esta planta pues es astringente le puede funcionar bastante bien y va a utilizarlo como enjuague en su cabello también se va a ampliar para ayudar a fortalecer los dientes la dentadura aquellas personas que sienten su dentadura dañada los dientes podría decirse flojos ¿sí? debilitados pueden ayudar con esta planta con este té que es el sangregado para ayudar a fortalecer su dentadura personas que sufren del riñón muy importante el sangregado pues es una planta que va a depurar la sangre que va a ayudar pues a eliminar metales pesados hay estudios que refieren que elimina el cadmio y otros metales que ingerimos accidentalmente ¿verdad? por las toxinas que hay en el medio ambiente que dañan nuestros riñones y que muchas veces se refleja en insuficiencia renal después la persona pues también tiene problemas de absorción en sus riñones y pues padece de debilitamiento incluso de anemia y otras cosas sin embargo el fortalecimiento de riñones es muy importante para aquellas personas que sufren de pérdida de proteína en la orina ¿sí? se ve reflejado ahí se marca está tirando usted proteínas en la orina la está desechando no la está aprovechando muy típico en los exámenes que determinan la insuficiencia renal puede utilizar el sangregado con bastante éxito ¿se siente usted fatigado cansado? puede también utilizarlo porque esta planta pues tiene muchas propiedades pero una de las más importantes es su cualidad antidiabética tiene la propiedad de reducir los niveles excesivos de glucosa en la sangre pero también tiene la propiedad de estimular al cuerpo para que trabaje correctamente y puede ayudar a que el cuerpo produzca suficiente insulina para natural claro para que se pueda regular la glucosa y también puede apoyar a regular los niveles de una sustancia un compuesto que se llama óxido nítrico que nosotros producimos y que sirve para regular la presión arterial cuando se eleva se produce el óxido nítrico para que haya vasodilatación en las arterias haya vasorrelajación y entonces se puede disminuir el exceso de presión arterial esta planta también trabaja de esta manera ayudando a reducir niveles elevados de presión arterial también pues esa antiséptica no solamente combate una amplia gama de bacterias y de hongos sino que también pues combate enfermedades infecciosas que son producidas por virus generalmente de vías respiratorias por ejemplo personas que sufren de bronquitis neumonía infección infección en la garganta las anginas hay inflamación hay falta de aire bueno pues aproveche este que muchas veces se conoce así vulgarmente antibiótico natural así como si fuera el ajo pero este es muy poderoso es muy efectivo y usted puede hacer uso de de este conocimiento para combatir cualquier tipo de infección que tenga en su cuerpo y pues muy importante para la desintoxicación en general del organismo adelante rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí a sus órdenes ya preparados para elaborar sus fórmulas servales bien no se lo olvide proporcionar un correo si usted requiere una fórmula y a ese correo que usted nos indique ahí vamos a mandar la fórmula para que le llegue pronto nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí encuentre lo que necesita para el padecimiento que usted busque y bueno puede usted reenviar si gusta alguna amistad algún cercano algún pariente que no tenga fórmula o bien usted puede adquirir los productos de la fórmula la tienda en línea para que le llegue directamente a su casa o de su pariente o de su cercano sin costo adicional entonces la página para que la visite la dirección es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx así mismo puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría hervularia en Puente del Barado bueno actualmente avenida México Tenochtitlan antes Puente del Barado en el número 42 segundo piso despacho 204 Coroña Tabacalera justo a un costado del museo de San Carlos a dos o tres calles del metro y del gómetro revolución anotamos el teléfono para informes 5557-03-0943 5557-03-0943 tienden Villa Nicolás Romero Estado de México calle Niños Héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia acerca de termes frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo bien teléfono para informes 5516-06-01-19 5516-01-19 tienden La Villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de La Basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica anotamos el número telefónico para informes 5515-49-0061 5515-49-0061 ahora en La Villa bueno ya lo dijimos ahora en el pasaje República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral anotamos el teléfono 5521-27 8544 5521-27 8544 en Charco tienda autorizada en la avenida Coctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México telefónico 5555-59-82-73-72 5555-59-82-73-72 en Texcoco también tienda autorizada de Nicolás Bravo 214 colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro cuadro de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 ahora en Naucalpan tienda autorizada en Naucalpan Estado de México avenida Gustavo Vaz número 4 a colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Rivera en Naucalpan Estado de México anotamos el número para informes 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 Bien, ahora vamos a hacer la fórmula vamos a elaborar nuestra fórmula del día ya vimos que pues se trata de depurar la sangre porque pues hay contaminantes venenos toxinas digamos en su una infección ahí que sea una sorpresa nadal que puede ser resultado cuando nos anticipamos claro la medicina de la gente inteligente es anticiparse ¿verdad? la preventiva la precoz bueno pues los síntomas pueden ser fiebres calofríos a veces temperatura muy baja la palidez languidez ritmo cardíaco acelerado hay una disminución de la eliminación de orina baja presión sanguínea la persona se vuelve aletargada ansiosa confundida nerviosa siente frío y tiene las manos y los pies fríos bueno ahora sí hagamos la fórmula ya explicamos para que tiene una gran utilidad bueno utilizamos lo siguiente guayacán amarillo paraca visvirinda sábila alucema sangregado nuevamente guayacán amarillo paraca visvirinda sábila alucema sangregado reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso cápsulas ahora probióticos con vitamina B6 goji aceites de linaza bacalao y omega 3 estas vienen juntos la cuarta cápsula es shiitake menciono de nuevo probióticos con vitamina B6 goji aceites de linaza bacalao y omega 3 esa es la tercera cuarta y última shiitake bueno estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el elixir adicional para coadyuvar con la fórmula puede tomarse de manera individual para fortalecer el sistema inmune bueno depurando su sangre por supuesto limpiándola enriqueciéndola el elixir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo el elixir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo la clave es dieciocho diez dieciocho diez no se le olvide se toma un vasito dos y levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día al levantarse y antes de acostarse diariamente bueno esa es la fórmula completa ya vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría y las personas nos están llamando ya vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien hablo habla Ana Castañeda bien a tus órdenes en que te ayudo antes que otra cosa quiero agradecerle por la educación herbal que nos ofrece maestro y que el bendito cosmos con mucho gusto me tienes que agradecer que amable te agradezco a veces desea ya tener más conversación con usted y poder aclarar otras dudas que tengo a través de las clases que nos ofrece día con día pero muchas gracias con gusto pues ya parecerá la información que requieres y si no mándanos una sugerencia de algo que tú quieras saber de algún tema que tú quieras pues escuchar y pues seguramente lo haremos para ti gracias bueno tengo 49 años si peso 52 kilos si y mido unos 58 bien adelante que tienes que te sucede hace como dos meses que sufrió un tiro muscular en mi brazo derecho y yo creo que también junto con el tendón no me he podido reponer maestro y bueno solamente usando una faja es como puedo realizar mis actividades para que me dé fuerza en mi brazo y no me moleste y bueno no tenga más molestia en mi brazo más aparte también luego en ocasiones no es así de una forma constante pero si luego llego a tener facitis plantar dolor de hombros al dormir sin acuesto de lado me duelen mis hombros como que si no aguantara mi cuerpo el peso de mi cuerpo también a veces tengo dolores musculares en lo que viene siendo el área de la asiática luego me duele mi cadera quiero otra cosa también tengo dolores articulares pero solamente en mis manos por ejemplo en lo que vienen siendo los nudillos y las partes finales de los huesitos cerca de las uñas y también cuando por ejemplo subo las escaleras en este caso del metro ya ve que son a veces muy largas me duelen los muslos y también me rechinan mis rodillas bien entonces lo atendemos entonces eso si maestro por favor si con gusto con gusto hagamos tu fórmula para que pues no tengas inflamadas tus articulaciones y tus huesos pues si estás perdiendo cartílago pues lo recuperas ¿no? si bueno entonces con gusto con gusto entonces es lo siguiente vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos bambuchino chabura común barbasco nogal de macadamia salvia dulce o así bambuchino chabura común guaraná barbasco barbasco nogal de macadamia salvia dulce bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso vamos a tomarlo como agua de uso ahora suplementos vamos a utilizar lo siguiente levadura de cerveza jurema cisteína con coral malungay con inositol mencione otra vez levadura de cerveza jurema cisteína con coral malungay con inositol estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días mi nombre es Verónica buenos días buenos días si adelante te escucho Verónica este sí bueno yo hace debido a una a una caída que tuve saliendo de una bicicleta volando este bueno me quedé en la parte de la espalda fue hace año y medio me hicieron radiografía del pulmón de la cabeza no hubo fracturas pero a consecuencia de esto actualmente pues presento mareos constantes todas las noches a las 10 de la noche yo no puedo quedarme pues ya despierta porque se me mueve todo tengo mareo completamente este es a partir de las 10 todos todos los días se está pasando y bueno al principio era todo el día también pero ahorita ya solamente todas las noches es así el dolor de mi cabeza pues a veces es ya más recurrente más bien así dolores recurrentes este me da una pesadez enorme en la parte de atrás justo arriba de la nuca y justo en esa parte la pesadez es muy grande entonces me duele tanto que bueno es tan grande esa pesadez que a veces me empieza a dar tanto sueño que empiezo a adormitar mientras hacía horas del día también este me olvidan fácilmente las cosas a veces estoy hablando de ¿qué edad tienes? ¿cómo? ¿qué edad tienes? 36 años sí no te mortifiques vamos a resolverlo te voy a dar la fórmula mira tú requieres lo siguiente requieres gorongoro orégano ingo de china tianguis malva silvestre ajalté entonces fue lo siguiente gorongoro orégano ingo de china tianguis malva silvestre ajalté mezcla las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma después de cada alimento ahora veamos suplementos aceite de pescado EPA con vitamina E lecitina de soya rosa mosqueta menciono de nuevo aceite de pescado EPA con vitamina E lecitina de soya rosa mosqueta pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bien pues estuvimos platicando entonces de cómo depurar la sangre qué plantas son las que nos van a auxiliar sangregado fue la planta fue la planta que elegimos el día de hoy porque tiene el mayor número de acciones terapéuticas y es muy eficiente y aparte nos sirve para varias cosas interesantes sobre todo para evitar infecciones ¿no? todo el cuerpo en cualquier parte del cuerpo lo combate con eficiencia bien ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por acompañarnos y también gracias a Gregorio Rodríguez por su participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Mignon Laujin para un buen matrimonio hay que enamorarse muchas veces siempre de la misma persona hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel